Bueno, Mauricio, ahora sí cuéntenos por qué nos vamos a Condoto en el Chocó. Pues Juan Pablo, allí se está realizando, se está ejecutando un contrato para el mejoramiento del corredor vial entre Ixmina, entre Condoto y Nobita, allí en el departamento de Chocó. Este contrato, inicialmente, se suscribió un contrato interadministrativo entre la alcaldía de Condoto y Asomura. Y, a su vez, Asomura subcontrató para que se ejecutara esta obra a un consorcio. Este consorcio está adelantando la obra, sin embargo, se cuestiona que tiene un avance del 43%. Queda solamente un mes para que el contrato llegue a su final término, pero también se dice que... No, pero eso lo prorroga, Mauricio. Sí, pero es que hay muchos cuestionamientos más. El contratista dice que la alcaldía no le ha desembolsado recursos desde octubre del año pasado. También se dice que en la vía se construyó un acueducto, el cual no cuenta con las especificaciones que se había acordado, entonces que tocaría cambiarlo, que esto implicaría más recursos, implicaría más tiempo, pero dicen que sí, que se puede dejar. Entonces, Juan Pablo, pues esto es un problema de nunca acabar, y nos hemos comunicado con cada uno de los protagonistas de esta historia. Nos acompaña Jenir Salazar, él es contratista de esta obra. Jenir, bienvenido a Sigue la W y cuéntenos qué ha pasado con la obra. Ustedes, ¿en qué porcentaje van? Dicen que van en el 43%, pero ¿se va a terminar? ¿O finalmente para cuándo va a quedar? Muy buenas tardes, Mauricio. Mi nombre es Jenir Salazar. Soy integrante del consorcio San Lorenzo, con una participación del 25%. En el momento, nosotros tenemos un avance del 43%. Pero antes de esto, quiero hacerte una precisión. Nosotros no hemos construido acueductos. Nosotros no participamos para construir acueductos. Nosotros participamos para construir una vía que conecta al municipio de Condoto con el municipio de Novitas. Nosotros no tenemos nada que ver con acueductos. Nosotros somos una firma que llevamos aproximadamente 30 años de experiencia y todas las obras que hemos entregado, la hemos entregado en perfectas condiciones y con una calidad que hasta hemos sido premiados. Entonces, esa aclaración sí la quiero realizar porque nosotros no tenemos nada que ver con acueductos. Ahora sí te voy a hablar un poco de la construcción de la obra. Adelante. Cuéntenos, esa obra finalmente pues dicen que va en un 43%, queda un mes para que se termine. ¿Cuál es la realidad? ¿Ustedes van a terminar esta obra o finalmente no van a cumplir con esos términos tal cual se habían acordado? Porque entre otras dicen ustedes que no les han pagado. Bueno, bueno, en este momento nosotros llegamos a primeramente el 43%, pero tenemos que tener claro que en la zona del Chocó tenemos unos atrasos por temas de lluvia que la interventoría los ha avalados. En la zona del Chocó también ha habido derrumbes en las vías para que podamos tener el desarrollo de las obras en perfectas condiciones por el tema de las vías para que entren los materiales. Todo esto está soportado. Nosotros como empresa tenemos toda la voluntad de terminar las obras, toda la capacidad y toda la infraestructura para terminar la obra. Pero nosotros llevamos hace cinco meses que erradicamos un acta para que el alcalde no las pagara y esta ha sido la fecha que no nos las ha querido pagar. ¿Sí me entiende? Alcalde del municipio de Condoto, Jefferson Lozano, bienvenido a CIGELAW. Ustedes ya escucharon al señor Yeiner Salazar, dice que hace cinco meses no se le cancela. ¿Qué tan cierto de esto y cuál es realmente el estado de la obra allí en Condoto? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo soy Jefferson Lozano, alcalde del municipio de Condoto, Chocó. Referente a la obra, nosotros suscribimos un contrato interadministrativo con la Asociación de Municipios de Durabá. Y las razones por las cuales nosotros suscribimos ese contrato interadministrativo eran por la cantidad de obras que teníamos, no solo de regalías, sino de recursos propios. Y pues consideramos que una entidad como ASOMURA, así como el Fondo Mixto, que también nos está ejecutando una obra como ejecutor directo, tenían todas las condiciones y llenaban todos los requisitos para suscribir dicho contrato interadministrativo y que ellos a su vez eligieran un contratista. Bueno, se eligió el consorcio San Lorenzo integrado por, como lo dicen, Jenny Salazar y Didier Córdoba. Y este contrato tiene un acta de inicio del 3 de abril de 2022. Se giró un anticipo del 30%, equivalente a aproximadamente a más de 3.900 millones de pesos. Y nosotros pudimos verificar, desde la supervisión, porque nosotros somos los supervisores del contrato, pudimos verificar que pasados cuatro meses no habían invertido siquiera mil millones de pesos en obra. Pasados cuatro meses, es decir, había unos incontimientos. Señor, ¿qué me dice? Continúe, alcalde, por favor. Bueno, entonces, el ingeniero Jenny acaba de decir que ellos han sido felicitados por la ejecución de sus obras y que son de muy buena calidad. También manifiesta que por temas de derrumbe y que lo tienen soportado, de que no entraban materiales, pues yo le quiero decir al ingeniero Jenny que en los primeros movimientos ustedes no requerían ningún tipo de material, ni no requerían ni cemento, ni requerían varilla, porque ustedes estaban haciendo unos movimientos de tierra y fue ahí donde se dejaron coger el tiempo. Cuando a nosotros nos llega la primera acta, porque nosotros desde la supervisión estuvimos requiriendo a la Asociación de Municipios de Durabá, porque es con quien nosotros tenemos la responsabilidad directa, y esta a su vez con el contratista de obra e interventoría, por consiguiente, no es que nosotros les paguemos directamente al contratista, como lo acaba de decir Jenny, nosotros le giramos a la Asociación de Municipios de Durabá una vez verifiquemos que esto es en orden. Nosotros, como yo se lo he dicho y lo dije en los medios de comunicación regional acá, nosotros no somos notarios. El doctor Gustos, que ahí lo miro, estuvo en mi oficina, hablamos en los mejores términos, incluso me persuadió para que le girara el contratista, y al día siguiente yo lo veo que arma semejante show, el doctor Gusto, que me pareció muy raro una persona de su talla, semejante show que armó en Platino Estéreo, donde decía que el alcalde de Condoto creía que esto era una finca, su finca, donde decía, quíteme aquí y hágame acá. Yo lo único que estoy exigiendo como mandatario de los condoteños, y nosotros que somos los supervisores de las obras, es que se ejecute tal cual fue concebido. Y por qué yo exijo que se ejecute tal cual, con las modificaciones que hicieron, que eso es lo que ha dado al traste, y que nosotros el acta no la logremos girar. Hemos dicho, nosotros no tenemos ningún inconveniente, somos los más interesados en que la vida se construya. Pero modifiquen el acta, porque esas obras que ustedes modificaron sin previa autorización de la supervisión, nosotros no se las vamos a reconocer. Y no se las vamos a reconocer, y yo voy a proyectarle aquí unas imágenes, unas imágenes que, de una u otra manera, me dan la razón en que una obra construida por ellos mismos en el medio Baudó, mire unos años después cómo se fue a la banca. Entonces, si nosotros estamos frente a un panorama, frente a un panorama de estos, cómo hacer y nosotros permitir que nos modifiquen las especificaciones del contrato, para el cual no estaban autorizados, porque las cláusulas del contrato son claras, que cualquier modificación debe ser entre las partes, y a nosotros únicamente y exclusivamente nos llevan un acta para que nosotros en blanco firmemos, avalemos y iremos. Nosotros le estamos exigiendo, hace rato, lo hicimos en principio, porque a ustedes le presentaron como contratistas, a Asomura, en octubre, el acta. A Asomura nos las pasa a nosotros en noviembre. Y nosotros en 20 días les decimos de oficio, modifiquen, modifiquen el acta y que ya se va a cerrar, ya se va a cerrar plataforma para hacerle los giros. No hicieron las modificaciones, todo se fue a enero. No modificaron, entonces como nosotros debemos cumplir nuestra responsabilidad, dejar una trazabilidad, los notificamos punto a punto. Y si ellos consideran que esos puntos que nosotros planteamos están fuera de norma, pues asimismo que hagan sus respectivos descargos. Asomura nos ha respondido y nosotros esperamos eso. Aló, Mauricio. Alcalde. Mauricio. Alcalde. Mauricio. Alcalde. Perdón. Alcalde, quisiera preguntarle, bueno, en ese orden de ideas teniendo en cuenta que se están presentando retrasos en la obra, que aparentemente hubo un incumplimiento al principio, entonces, ¿para cuándo se va a tener una finalización de la obra? Y ya en unos minutos vamos con Asomura, que también están conectados, para que nos respondan frente a esos señalamientos que usted está haciendo. Bueno, yo lo que estoy planteando es lo siguiente. Le estoy planteando, como se lo dije al doctor Pablo Augusto, y lo dije públicamente en los medios regionales, que vengan los consorciados, que venga Asomura, que venga el representante legal del contrato de interventoría, y que vamos a citar a todos los organismos de control, y vamos a verificar no solo lo documental, sino que vamos a ir a terreno a verificar si realmente es el 43% o es una acta proyectada, porque yo no creo que llegue al 43%, y ahí se dirimen todas las situaciones. Nosotros, lo que estamos planteando es, si a nosotros nos cumplen, nos cumplen con las reglas de juego que planteamos dentro del contrato interadministrativo, cumplen y hacen la modificación del acta, porque nosotros no estamos planteando nada de capricho, nosotros inmediatamente procedemos. Estamos prestos a buscar la salida que sea necesaria, adicionar en tiempo para terminar la obra, pero esto no se trata de capricho, ni de presiones de uno u otro lado, sino que aquí se trata de que hay una comunidad que se está perjudicando. Alcalde, ¿qué fue lo que pasó con una tubería? ¿Qué fue lo que ocurrió con la tubería que allí se estaba instalando? No, pues sencillamente entre la interventoría y la obra cambiaron todo lo que estaba planteado dentro del contrato inicial, sin tener en cuenta la supervisión, y lo que estamos diciendo nosotros es, frente a los casos que han ocurrido, porque ha habido acá vías que se ha ido la banca, incluso a ellos se les ha ido banca, en muchas ocasiones. Entonces, no nos cambien las especificaciones, porque resulta que estos fueron unos temas que pasaron por los expertos del Ministerio de Transporte, y son recursos de OCAP Paz, y para ello nosotros tenemos que hacerlo pertinente. A mí no me pueden obligar que frente a unos, unas modificaciones que hicieron de manera unilateral, nosotros procedamos únicamente a refrendar eso que ya hicieron, porque después las responsabilidades que le asista el supervisor son grandes, y así mismo nosotros tenemos que curarnos en salud. Yo lo único que estoy buscando es curarme en salud, como mandatario, y como le digo, nadie, ningún único organismo de control, frente a la responsabilidad que me asiste la ley, o que me entrega la ley, como supervisor, a que yo firme algo que a las luces se fue de todo lo que estaba planteado dentro del contrato interadministrativo que nosotros hicimos con la Somura. Aquí no nos ahoguemos en un vaso de agua, simplemente porque estamos diciendo sentémonos a la mesa, revisemos lo que hay en obra, la documentación, qué se pasaron, y nosotros no tengo ningún inconveniente en adicionar en tiempo, y proceder a girar una vez que todo esté como manda la ley. No precisarle, ¿quién gira los recursos? ¿Los gira a Somura o los gira la alcaldía? El día le gira a Somura y a Somura le gira al contratista de obra y de interventoría, pero nosotros le estamos exigiendo a Somura... ...el dinero es a Somura. Pues regáleme un minuto, alcalde, nos acompaña también la representante de Somura, ya está conectada a esta hora, bienvenida a Sigla W. Usted nos puede indicar, bueno, ya el alcalde acaba de decir que les giran los recursos, ¿cuándo se les va a girar a ustedes este dinero, o ustedes, cuando le van a girar este dinero al contratista? Bueno, buenas tardes para todos. Primero hay que tener en cuenta un escenario que está manifestando el alcalde, y es que él dice que se debe modificar el acta número uno para efectos de que proceda al municipio con el pago. Y esto es totalmente, digamos, falso, o no es posible, porque en esta primera acta el contratista no está realizando el cobro de ninguna modificación o ningún cambio de la especificación técnica. El contratista, y a Somura, está entregando un acto número uno parcial al municipio de Condoto, en el cual solamente está realizando coro de las actividades preliminares del proceso del proyecto de obra, entre ellas el movimiento de obra, las obras de drenaje. Razón por la cual no hay un sustento técnico que el municipio de Condoto haya elevado todavía a Somura, diciendo el por qué nosotros debemos modificar un acta número uno en la cual no comprende el cambio de la especificación técnica. Ahora, como nosotros desde el doce de diciembre que enviamos el correo electrónico con el acta número uno de pago al municipio de Condoto, manifiesta el alcalde aquí ante este medio de comunicación que apenas van a hacer la revisión en campo de si hoy hay un cuarenta y tres por ciento o no de avance del proyecto, lo cual eso nos genera bastante retraso en la obra, una afectación a la comunidad y que nos pueda llevar a con una ampliación del proceso, del proyecto de obra que posiblemente nos vaya a generar un desequilibrio económico para el contratista por la mayor permanencia ante unas actividades que en este momento nos ha dejado de realizar el municipio de Condoto, razón por la cual no encontramos nosotros como a Somura un sustento jurídico ni técnico en el cual debamos realizar una modificación de esa acta parcial número uno que ya se le entregó al municipio de Condoto y que a su vez no solamente está soportada está soportando los más de tres mil millones que recibimos como anticipo por cuanto que esta acta está por un valor de seis mil noventa y un millones un poquitico más en el cual ya se evidencia el tema de la inversión del anticipo en el proyecto. Pero señora Catherine, señora Catherine, permítame la interrumpo ahí porque es que aquí estamos viendo entonces que todos están tirando la pelota y ninguno está dando una solución concreta. Díganos usted cuándo van a entregar los recursos y cuándo entonces se va a terminar esta obra. Eso es lo que queremos concretamente saber porque ya las especificaciones técnicas y los problemas que tenga el convenio pues eso es algo que ustedes tendrán que definir pero concretamente démosle una solución a las personas que nos están viendo desde allá. Claro que sí. ¿Cuál es el inconveniente hoy? No asomura, no cuenta actualmente con los recursos disponibles en caja para realizarle el pago al consorcio que es quien actualmente está ejecutando la obra. ¿Y por qué no tenemos nosotros los recursos en caja? Porque el municipio de Condoto aún no le ha transferido a las cuentas de asomura que fue creada para esta obra esos recursos que se deben de cancelar al contratista. Por lo tanto es incierto que yo les planteo hoy una fecha de pago al consorcio para que continúe con el proyecto cuando el municipio de Condoto a la fecha no me ha realizado el giro de esa primera acta y que vuelvo y reitero esa primera acta no contiene ningún cobro de modificaciones o de las del cambio de las especificaciones técnicas que ya se le enviaron al municipio y que tampoco el municipio esa solicitud de cambio de especificaciones técnicas nos ha dado respuesta técnica y jurídica del por qué no está de acuerdo con el cambio de la especificación podemos tener con usted una fecha de cuándo se va a entregar esta obra mire yo yo acabo de decir yo acabo de plantear yo acabo de plantear una solución he dicho soy el más interesado como mandatario de los que en ese orden todavía no hay una fecha indicada usted dice que hay que sentarse a concertar pero no hay una fecha en la que podamos decir en condoto se va a terminar esta obra en un mes en dos meses en tres meses no hay fecha definitiva no es que la obra la obra con la con lo que ya han realizado y yo creo que llega a la actividad que más rinde y la que más rápido se avanza que es la fundición del concreto yo creo que con una adición de cinco meses o seis meses aproximadamente se logra terminar la obra yo soy el más interesado y la doctora Catherine acaba de decir que es falso yo quiero responderle primero que todo que revisen los correos revisen los correos si está soportado jurídicamente permítime por favor yo quiero que usted revise los correos y se dé cuenta que ya le respondimos está el soporte tanto técnico como jurídico y aquí se los expresamos nosotros vamos a proceder a hacer el giro una vez nosotros nos sentemos revisemos y se hagan las modificaciones que se tienen perfecto alcalde lo último cuando se plantea el ir a terreno que solo hasta ahora vamos a ir a terreno lo que estoy planteando con los organismos de control porque como ir con los organismos de control y pues dentro de todas estas vedurías ciudadanas que se están haciendo Pablo Bustos estuvo allí en el terreno señor Pablo Bustos presidente de la red de vedurías usted tuvo la oportunidad ya de mirar estas obras están avanzadas en un 43% por lo que usted vio o que nos puede decir rápidamente cordial saludo la red de vedurías efectivamente hizo una visita de campo a este lugar tan marginado y olvidado como es Condoto tratando de resguardar y salvaguardar esa vía tan merecida y necesitada que es la de Opogodó hay que marcar esta situación en el contexto del OCAD PAS rápidamente Pedro es que estamos cortos de tiempo usted nos puede decir el porcentaje de la obra si está en un 43% estamos frente a un elefante dorado ya vamos la obra se ha adelantado de una manera importante hay material cantidad de material regado en la vía hay avanzado una cinta de concreto inmensa la calidad es inobjetable como lo ha dicho la interventoría quiero mencionar eso no es la red de vedurías la interventoría la comunidad e inclusive quien realizó la contratación de esa que fue a Somura alguien que delegó la misma el problema es que extrañamente en un año electoral aparecen obstáculos para el pago de unas obras que se vinieron haciendo desde tiempo atrás esas modificaciones son absolutamente extrañas a las actas que se están cobrando y por tanto el alcalde está cometiendo una alcaldada indudablemente está retrasando y afectando a la comunidad no utilizando ese recurso que ya hay dispuesto y está castigando al contratista por tratar de mejorar la obra por meterle más plata a la obra un dinero que está guardado y la comunidad necesita y nos está pagando por eso lo llamamos un elefante dorado pues un elefante dorado lo que se vislumbra no sabemos ya Paola pues escuchamos las diferentes partes el alcalde da como solución que se reúnan y que aproximadamente en unos seis meses se podría estar terminando esta obra ¿qué va a pasar? no lo sabemos hasta que entre ellos no se acuerde no se logre un consenso de cómo se va a terminar esta obra y cuándo se va a pagar porque definitivamente están en riesgo los 45 mil millones de pesos pues muy grave Mauricio porque además estamos hablando de la plata que es de las regalías de lo catpass que tanto ha sido cuestionado y que pues siempre termina embolatándose como bien lo decimos aquí en nuestro titular embolatándose la plata y eso es lo importante que no se vaya a perder este recurso y que se termine la obra que es la que necesitan todos los habitantes allí en el municipio de Condoto en el departamento del Chocó gracias Mauricio ¡Gracias!